de América a propósito, debuta el 7 de febrero en el estadio OVNI Live en Guadalajara frente a Chivas que cambió de técnico a propósito, el nuevo técnico de Chivas es Ignacio El Nacho Ambris Ambris, perdón, va a arrancar el partido, Patricio, ojo, aquí arranca el partido Menos palabras, más fútbol en la cancha de Teleamazonas Señoras y señores, es tiempo de fútbol Inicio en el Atahualpa, la noche azuligrana, clásico quiteño, quito y liga Malón de Juan Carlos Paredes, ahí está el volante por derecha del Deportivo Quique deja que la pelota salga, para el conjunto azuligrana Don Pablo Velasco para poner en circulación el esférico, Luis Fernando Saritama El símbolo para la hormiga, Juan Carlos y la marca de Elvis Juan Carlos, Fidel Martínez, el que se escapaba Decía Falca, que no dijo el juez, simplemente saque de gol que le favorecerá al conjunto universitario Daba la impresión de que pone, que juega como saguero por el costado izquierdo Lo toca, no es que da la impresión, definitivamente lo toca El INE estaba tan cerca, sin embargo no se sancionó El Quito apuesta a dos punteros o dos atacantes por fuera Alustiza y Martínez No tiene el 9-9, miran el arranque del partido por lo menos desde la banca Bebacua y también Luis Miguel Escalá Falta sobre Diego Hurtado, dijo el juez Zambrano Tiro libre Agarrones de Giovanni La Sombra, Espinosa Es un compañero, no, 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 Patricio Hurtado El patogol Hurtado, hombre histórico en liga, el segundo máximo goleador de conjunto universitario Acomoda la pelota a la luz, Edison Méndez Un hombre, el dueño de las pelotas quietas, no, de los balones parados Atención con Edison Méndez Y la pelota que caerá en el arco, en el área sur del estadio olímpico Atahualpa En la barrera Juan Carlos Taredes, aquí a Dolustiza Edison, esperando la señal del juez Alaba la luz, el remate fuerte Rebote que lo va a tomar allá tranquilamente, Liga Deportivo Universitario Estérico para el Beto Araujo Ya está Norberto cambiando por el sector izquierdo Aparece por el lado de Ángel Cheme Domina la pelota, juega hacia atrás Paturrupia, otra vez Cheme Desde el Lisbone Pon en circulación el esférico en el campo del Deportivo Quito Muy largo el envío, tranquilo, Marcelo Elizaga para dominar las versiones del partido ¿Cómo se para la saga de Liga? Araujo va como último hombre Por la derecha juega ese quien luna Sobre el sector izquierdo, Elvis Bone Línea de tres y a un clásico En el planteamiento que utiliza Edgardo Bajos Pedro Pablo Velasco Que sigue siendo juvenil, gran ventaja para el Deportivo Quito Que halló este lateral derecho de grandes condiciones Y que además ha habido a cumplir el reglamento Centro al área, atención, la falla Está el Lisbone después para sacarle Después de que Línea Serrías había apagado el incendio Estérico lo tiene el Deportivo Quito con mucho, checa Esta, este, varias veces campeón con el conjunto chico, tres veces Tres últimas chico, pero campeón Martínez no pudo dominar ¿Patricio? Sí señor Contarle nada más la ausencia del Maximiliano Bevacua Lo que tiene es un problema en uno de sus aductores No jugará este partido y está en rehabilitación Pauli, no solo Bevacua, ¿no? En Liga, Claudio Bieler El TACA todavía no puede ser considerado Aparte que se lo quiere guardar Ten en cuenta el Deportivo Quito Ustedes conversaban en los comentarios Decían, tiene Copa Libertadores También el Campeonato Nacional y Copa Sudamericana Y Liga apunta a ganarlo todo Por eso quiere a todos sus jugadores en un 100% Hubo falta sobre Fernando Hidalgo de Alex Bolaños El balón está en circulación en poder de Liga Ahí observamos el forcejeo ilegal por parte de Alex Bolaños Balón de Elvis Bonet La luz Méndez El pato hurtado, otra vez Méndez Pide Hidalgo, se equivoca Méndez Rebote que lo va a dominar el Beto Araujo Va con Ezequiel Luna Ezequiel intenta salir jugando No puede hacerlo, Saritama está en la marca Para Liga Deportiva Universitaria Noche Azul y Grana en la cancha de Teleamazonas Ezequiel Luna con el pato rutia Otra vez Edison Méndez toma contacto con el esférico Fernando Hidalgo con problemas Logra quedarse con el esférico Arranca Hidalgo Pon el balón hacia adelante No le comprendía el patito Que no se llama Patricio Diego Pablo Hurtado Diego Pablo Hurtado Había trascendido que era Diego Patricio No Es Diego Pablo Y conversábamos con la mamá Y nos decía precisamente que Le puso Diego Pablo para que no le digan pato Y mire como es la vida La gente le dice el patito Menos palabras Más fútbol en la cancha de Teleamazonas Disfrutar la emoción de este partido Con todos tus amigos Eso es Refresca tu mundo Nuevo desodorante Nivea Silver Protect El primero con moléculas de plata Que eliminan las bacterias que causan el mal olor Nuevo Silver Protect de Nivea Forment Lo que los hombres quieren Rafael para tu pueblo Y más correa para los corruptos Porque si algo te has robado Es el corazón de los ciudadanos de la patria Más fútbol Mitos y verdades Realidad o fantasía La historia del Titanic La lista de Schindler Y el exorcismo de Emily Ross En mitos y verdades Mañana en Guayaquil a las 11 y 30 de la mañana Para el resto del país 7 y 30 de la noche Después del estreno De que viva Casi el gol del Deportivo Quito Luis Fernando Saritama Por poco vulnera el arco de Alexander Domínguez El centro fue de Juan Carlos Paredes El error de la saga universitaria Y la pelota muy cerca de Roberto Lo hizo todo Saritama La pelota no quiso entrar Le gana a las espaldas Araujo que le sobre el esférico Luna que no cierra Se eleva solo Como Pedro en su casa El frentazo Busca el palo de la mano derecha Bueno, esta vez no fue La pelota salió a penitas desviada Primera ocasión clara Para el cuadro de los tuyos arquitectos Giovanni Espinosa chocaba El patito le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de Liga Deportiva Universitaria! Es que este hombre Este niño que ustedes ven ahí Tiene sangre de goleador Es hijo de un histórico Con esta camiseta Diego El patito hurtado Aprovechó el error Como falta En todo caso Se llevó la pelota Y la puso en el fondo En la noche azul y grana El clásico quiteño Se está vistiendo de blanco Habrá que ver la acción ¿No? Aquí está Giovanni Espinosa Que quiere hacer sombra Da la impresión De que lo empuja Hay un empujón Allí Es claro Es evidente Hay el empujón No se percató Rodin Zambrano Ni en línea En todo caso Este chiquillo Que empieza Empieza a dar Sus primeros pasos En el fútbol grande En el fútbol profesional Muestra que es vivo También para jugar Saca ventaja De lo que le ofrece Ahí se frena Giovanni Ahí está el empujón Choca con Marcelo Elizaga Que se queda De rodillas ¿Qué puede hacer? Pero sí La verdad Me parece que hubo falta El patito Hurtado ¿No? Decíamos Diego Pablo Hurtado Poniendo Segundo gol En tres partidos Paul Bueno y las repercusiones En las bancas de suplentes Liga Deportiva Universitaria Todos tranquilos Todos aplaudieron El más contento José Dileo Que hace las veces De estratega En este encuentro Y lo que tiene que ver también Al profesor Isquia Muy molesto Solo movió la cabeza De un lado para otro Y el reclamo De Luis Fernando Saritama Quien considera Que esa jugada Tuvo como consecuencia Una falta Fue castigado Con tarjeta amarilla El número 10 del Quito Es el primer amonestado De este partido Y había problemas Ahí la experiencia De Checa Se fue sobrehurtado Y en el suelo Bueno Le dio un coscorrón ¿No? Como diciendo Por faltar al respeto De inmediato Salió Patricio Urrutia Como diciendo Cuidado con el guau Es que claro La falta fue evidente En el gol Pero Luis Checa También hizo ahí Uso de su experiencia Como decía Roberto Para golpearlo Está un hombre Del Deportivo Quito Me parece que es La sombra espinosa Ahí lo cerramos ¿No? ¡Ping! Está pagando también Derecho de piso ¿No? De todas maneras Las condiciones físicas De Diego Hurtado Que todavía se le ve Algo delgado Que está en formación Todavía ¿No? Deberá ganar Tiene un 85 Deberá ganar Masa muscular Está todavía en desarrollo Como se dice Pero con un metro 85 Y 16 años Tiene un futuro brillante Este chico Bauce El año anterior Ya nos hablaba Muy bien De Diego Pablo Hurtado Se va lesionado Giovanni Espinosa ¿Qué pasó con él? Paul Freire Estaba solo Estaba caminando Y por ahí sintió No sé Un cimbrón Un calambre Hablemos así Detrás de una de sus partes Posteriores De una de sus piernas Y se cayó Y bueno Y el profesor Isquia Regresó a ver A la banca de suplentes Y la orden fue Que su número 13 Luis Romero Comience a calentar Atentos con lo que pasó Entonces con la sombra Luis Romero El exjugador del Manta ¿No? Hombre que maneja El perfil zurdo En la defensa El esférico de Neiser Rasco Está ganando liga Acá en la noche azul y grana En la cancha de Teleamazonas El esférico lo tiene Wilson Méndez Allá está la luz Equivocaba De todas maneras Llega bien Fernando Hidalgo Que está cumpliendo Unos grandes partidos En pretemporada El esférico del Chucho Bolaños Otro hombre Que también es hijo De un histórico en liga ¿No? De Adolfo Guaripulpo Bolaños El Chucho con Neiser Neiser con Fernando La pelota rueda Y el esférico Es ahora de Patricio Urrutia Por izquierda Ángel Cheme Cheme toca nuevamente Con Urrutia Ataca Liga Deportiva Universitaria Toca y toca la U El Chucho Edison La devolución no fue precisa Sale Alex Bolaños Arrebata Cheme Balón otra vez de los albos El esférico es de Edison Méndez Patricio Sí señor El gesto no va Giovanni Espinosa Se va en camilla Lo va a reemplazar el 13 Luis Romero Preocupación en la banca Del Deportivo Quito Porque queda muy poco Para el arranque del campeonato Y en esa función Como zaguero central No es que tiene Muchas alternativas El técnico Ischia Una lástima Apenas estuvo Siete minutos En el terreno Las hombres pinos La pelota me parece Que se había escapado En un sector A un costado de la cancha Actemo 4T El lubricante correcto Para su moto Castrol es más que Solo aceite Es ingeniería líquida Esférico de los chullas Pelota profunda El Beto Araujo Atento para cortar El Beto y Elvis Sale jugando Con sangre fría El zurdo jugador de la U Estaba Urrutia Jugando con el Beto Araujo Cheme Y ahora Patricio Urrutia Levanta la mirada del pato No es Fernando Hidalgo Cambia de frente Buscando por derecha A Neyce Reasco Histórico jugador de la U El hombre que más títulos Ha ganado con Liga Reasco No puede pasar Urrutia No llegó Saritama para robar Balón del Deportivo Quito Juan Carlos Paredes Mientras tanto Nadrada Se disfruta también del clásico El duelo de hinchadas Correctamente entendido Es decir Con aliento a su gente El esférico de Adales Bolaños Falta de Edison Méndez Partido de medio campo Y estaba pensando El cabezazo de Saritama Que debió terminar en la red Del 1 a 0 para el Quito Pasamos al 1 a 0 para Liga Hoy el Quito como que Se desacomodó con el marcador Y es Liga el que se aploma Empieza a rotar la pelota A lateralizar el fútbol Controla y es el Quito El que se desespera Por más amistoso Por más de comprobación Los jugadores no quieren perder Absolutamente nada Menos palabras Más fútbol en la cancha De Teleamazonas No importa dónde Solo responde Que a tu lado voy a estar Si pudiera elegir un lugar Donde quedarme siempre Sería ahí Donde estoy Cerca de tu corazón Banco Pichincha Inconfianza Disfrutar la emoción De este partido Con todos tus amigos Eso es Refresca tu mundo Más fútbol Flexibilidad Fuerza Y un toque de sensualidad En el deporte Que revoluciona Los gimnasios El baile del tubo Además lo mejor De la comida mexicana En Ecuador En día a día Mañana En Guayaquil A las 9 y 30 de la mañana Y 9 de la noche En Quito Por Teleamazonas Ya está en la cancha El 13 Luis Romero Reemplazó al lesionado Giovanni Espinosa Conversaba con el doctor Cisneros Y le decía ¿Qué pasó con la sombra? Tuvo un golpe en una de sus rodillas Por precaución lo sacamos Pero la sombra Se mueve de un lado a otro Le duele mucho ese golpe Por cierto La pelota está en mitad de cancha El esférico es de Alex Bolaños Balón profundo Corre a Lustiza ¿Llegará? Me parece que no Antes me parece que también Hoy ya hizo sonar su siluato Pelota será de Liga Deportiva Universitaria La noche azul y grana Noche de presentación del equipo Campeón ecuatoriano El campeón defensor de la corona En efecto el tiro libre Por el Osaide a Lustiza Beto Araujo ¿Será el encargado? No El encargo Es para Alexander Domínguez Le va a pegar fuerte vida Allá está la pelota Va a buscar el patito hurtado Salta Arroyo Despeja Balón que lo va a buscar Edison Méndez Pone el cuerpo Gana por experiencia De esta Edison Jugándola bien con Fernando Fernando Con el esférico Neisser ahora Falta dijo el juez Viro libre Y me hubiese dejado jugar ¿no? Sí La pelota la tenía Liga Necesario También como que los árbitros Están volviendo de vacaciones De la pretemporada Si la tiene La engancha Y la entrega A un compañero Deje seguir Atención con Edison Méndez Y su lanzamiento Que caerá en el área Del Deportivo Quito Al paralizar el juego Lo que hace es favorecer Al infractor Varios hombres De buen juego aéreo En el área Del Deportivo Quito De unos y otros ¿no? Para sacarla O para meterla Atención con Edison Méndez El centro Nadie llega Al once perderá Fue de la cancha Será lateral Para el Deportivo Quito Carlos Paredes El encargado Escuchamos Paul Que el duelo de barras También es sensacional ¿no? Hay gran ambiente En el estadio Lo va ganando Liga Deportiva Universitaria De Quito Y le voy a decir Porque mientras El Albo alienta Los hinchas del Quito Callados Y cierta parte De la mafia surgrana Quiere buscar problemas A la hinchada Que está al sur De este escenario deportivo Penoso ¿no? No tiene que ver Con el color de la camiseta Que haya violentos Eso es lo que nos da pena Nos da mucho coraje Mucha bronca A nosotros también Lo entendemos Al fútbol De otra manera Pelotazo largo De Pedro Pablo Velasco Llega bien la hormiga El que recibe ahora Es el símbolo Luis Fernando Adelanta bien Para la hormiga Atención El Deportivo Quita la carga El centro de la hormiga Solito Alustiza Tiene que ser Alustiza Logra acomodarse Atención con Matías El argentino El paturrutia lo para Corre Neyce Detrás del esférico Matías cae Lo agarró del hombro Vio la impresión Que sí Roberto Sí, da la impresión De que lo tomó Sí, me da la impresión De que lo tomó E incluso Era dentro del área Aquí está la acción Aquí está Escapa Ahí está Es agarrón Fuera del área Sí Es fuera del área Pero que hubo agarrón Hubo agarrón Se equivocan otra vez Los jueces Ahí está Miren Escapaba Lo toma Es clarísima Está fuera del área Sí Era tiro libre Pero había que sancionar Y en la jugada anterior Cuando tira el centro Si Alustiza Mide 5 centímetros más Era para el golpe de cabeza La pelota es de Liga No Del Quito Del Deportivo Quito Dice juez de línea Falta de Diego Hurtado Está complicando el árbitro Esto por más amistoso Empieza a exasperar Al jugador Además de estos partidos De amistoso Hay que preguntarles A los jugadores Que están en la cancha Nadie Quiere perder este partido No están en juego Los puntos Si no algo que es Intrínseco al fútbol El honor La hidalguía El color Los colores Que están disfrutándose Ahora este partido El esférico es de Luis Bolaños Juega hacia atrás Con el Pato Rutia Rutia y el Beto Desde el fondo Intenta salir jugando Liga Deportiva Universitaria Ángel Cheme Manta la mirada Ángel Refiere corto Con Elvis Bono Boni Ahora el Pato Rutia Otra vez Elvis Desgasta la pelota Liga Deportiva Universitaria Tiene Fernández Hidalgo Domina Se equivoca El Pato Rutia al piso Logra trabar Pero después la gana El Deportivo Quito Se viene por derecha Luis Fernando Saritama Fue mal el pase de Bolaños Corta bien el zurdo Boni Se complica después Falta dice Patricio Uno de los aspectos Que hay que destacar Tácticamente en el Deportivo Quito Es que cuando Liga Tiene la pelota Y la juega atrás De inmediato Salen a ejercer Pressing Y ha habido dos o tres Que le han complicado Por más que Liga Tiene oficio En rotar la pelota Es decir Hay trabajo táctico El pressing Arriba Cuando pierde la pelota El Quito es interesante Tiro libre Falta de Alex Bolaños Sobre Edison Méndez Otra pelota quieta En favor de Liga Deportiva Universitaria Cerca del área Del Deportivo Quito Y esto Tomando en cuenta Que el Quito Jugará a torneos internacionales Es una cosa a corregir Porque varios equipos En el exterior De los que juegan Torneos internacionales Complican en pelota parada Tenía la pelota Al área Se logró cruzar mucho Checa Perfecto Antes de la llegada De Hurtado Tiro de esquina Primero que le favorece A Liga Deportiva Universitaria En este partido Primero de compromiso En realidad Atención con la pelota Que será impulsada Desde la esquina Sur Occidental Del Estadio Olímpico Atahualpa Vemos precisamente El piquete Policía Será para evitar La violencia El centro El Izaga La pelota es del Quito Se viene Juan Carlos Paredes A velocidad Pelotazo largo Llegará Saritama Primero El Betaraujo Aunque después se equivocaba Fue falta Que no dijo el juez Para mí caído solo Saritama Pero se equivocaba Norberto Araujo Que iba al cruce Y esa es la salida Del Quito Que la acentúa Más por el costado derecho En donde tiene a Pedro Pablo Velasco Tiene a Juan Carlos Paredes Y Rota Aparece Martínez Aparece Alustiza Y se tira también Sobre ese sector Luis Fernando Saritama Hay trabajo táctico Es decir El Quito Tiene una idea De cómo defenderse Y cómo atacar Y en Liga Deportiva Universitaria Gran trabajo Atesora Cada esférico En el medio sector El Izón Méndez No llegaba Balón del Quito Checa desde el fondo La revienta Gurrutia Despeja medias Balón que lo toma Alex Bolaños El Deportivo Quito con el esférico Actevo 4T Protege Motor Embrague Y caja De cambio De tu moto Castroles Más que solo aceite Es ingeniería líquida Esférico de los Alvos Fernando Hidalgo Adelanta Para el Chucho Bolaños Bolaños Ahí El U de rivales Falta Dijo el juez Dixon Arroyo Que fue abajo Lo fue a cazar Era para tarjeta marita Lo fue a cazar Evidente Malintención Pierna arriba Buscando Menos mal Que no lo toca Lo rosa Apenas Y además De ese Ese roce Fue con el hombre En el aire Porque si era Asentado la pierna En el piso Vaya Edison Méndez Que recibe No es el Chucho Bolaños Me dice Reasco Hacia atrás Recibe ahora El Paturrutia Pelota Es de Liga Deportiva Universitaria Edison Méndez El Beto Araujo Entra en acción Otra vez Patricio Urrutia No es Fernando Hidalgo El Bisbone Balón del Beto Hidalgo Se mueven los hombres Toca y toca El esférico Versión 2012 De la abordadora El Chucho Edison El pase fue malo No se entendieron Recupera el Deportivo Quito Se viene Fidel Juega bien Uy ahí también Fuerte también Da ley de la ventaja El juez Aunque después del Beto Se cruza Recupera el esférico Alón de Fernando Hidalgo Pelota es de Edison Méndez La luz que domina Va a echar la pelota Fuera de Edison Sí para que lo atienda A Fidel Martínez Después de Y ahora viene la marina Ahora le va a exhibir La marina Paul Freire Segundo con estado del partido Primero para Liga de Quito El número 6 Ezequiel Luna El más preocupado Es de Izquier Les pide orden Les pide que tope la pelota Y que vayan al hombre No al jugador No a la pelota Perdón Que vayan a la pelota No al jugador Y en lo que tiene que ver A la banca de Liga Muy tranquilo Muy contentos Con lo que está haciendo Su número 52 Diego Hurtado Menos palabras Más fútbol En la cancha De Teleamazonas Disfrutar la emoción De este partido Con todos tus amigos Eso es Refresca tu mundo No importa dónde Solo responde Que a tu lado Voy a estar En Ecuador Y no es Maveza Porque Maveza Es Hino Más de 70 años La fuerza Que mueve Al Ecuador Guayaquil Quito Ambato Más fútbol En los últimos años La anorexia Ataca a adolescentes Más jóvenes Una enfermedad Difícil de enfrentar Que afecta A toda la familia Pero tiene solución En Echos Soy una niña Anorexica Atención Luis Fernando Saritama Que gesto técnico Golazo Gol 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 del Deportivo Quito El campeón ecuatoriano Reencontrándose Con su gente Y el símbolo Para batir Una puerta Que no les extraño Batir La de Liga Deportiva Universitaria Luis Fernando Saritama Pon el empate Tras gran jugada De Fidel Martínez En un partido Que era parejo En donde El partido Se lo jugaba En el medio campo Llega esto Fidel Martínez La habilidad Para dejar Desparramado Al Beto Araujo El centro Atrás Que rosa Luna Y ahí aparece La serenidad De la plomo La categoría Taco bajo Y a la esquina Sí Como villarista Uno a uno En la pizarra Paul Muy contenta La banca del Deportivo Quito El más tranquilo A pesar de ese contento Que le estaba diciendo Isquia Que volvió a decir A su número 13 Me refiero Al recientemente ingresado Luis Romero Cuidado con el 52 Y la banca de liga Muy tranquila Muy tranquila Lo único que le dijo Al Norberto Beto Cuidado con el 7 Ahora hay que destacar Patricio y televidentes En el país Quito El Quito insiste Por las bandas Por la derecha Por la izquierda Ahí está Fidel Martínez Velocidad Habilidad Lo descontó Araujo Lo dejó mal Parada la saga Y nace el empate Y todo nace De una avivada Isaac Mina Que saca rápido Una pelota Que se había dado lateral Que fue Rodi Zambrano Porque eso también No hizo jugar De donde debía El hizo Méndez Y el centro Salta Lucho Checa Despeja El balón Lo va a tomar Pedro Pablo Velasco Que golpeó fuerte El piso Ventajosamente No fue de consideración Pelotes de liga Allá está Ángel Cheme Engancha Cheme Pone velocidad Sigue Cheme Lilla de fondo Toca el balón Velasco El juez dirá Saca el gol En el palco VIP Mira el partido El seleccionador ecuatoriano Reinaldo Rueda Hay jugadores interesantes Como para irlo viendo Este chico Velasco Por ejemplo Es una de las apariciones Interesantes Para ir analizando Lo de Cheme Que ha vuelto Con todas las luces Prendidas Está bien Reinaldo Rueda Tiene que ir Tomando apuntes De todo lo que Le puede ofrecer El fútbol ecuatoriano La selección jugará El 29 de febrero Un amistoso Detenga fuerte Marcelo Mizzaga La pelota llega Campo del Deportivo Del Liga Deportivo Universitaria Donde Sanitama no podía Bone despejó Balón de los Chullas Zagmina con el esférico Que recibe Matías Alustiza La marca de Ezequiel Luna Alustiza y Luna Alustiza Se va hacia atrás Toca bien con Alex Bolaños Este hacia el centro Aparece Dixon Arroyo Logra habilitar a Fidel Ahí está Martínez Alegría del fútbol Con Martínez Como él dice Alegría y atrevimiento Después se cruza Bien Boné Traba una o dos veces Se queda con el esférico Con mano dice juez Y lo libre Que le favorece Al Deportivo Quito Aseguran que Fidel Martínez Jugará el primer semestre En el fútbol ecuatoriano Lo siguiente Ya será en el exterior Dicen que hay dos o tres ofertas Además el Quito Tiene los derechos federativos Hasta fin de año Así es que Hay que negociarlo ya O se queda con las manos vacías Pero de todas maneras Hay una cláusula Que le permite la salida Sí Efectivamente Sí, sí, sí Hay de Portugal Una oferta Pero que no llena La aspiración económica Del Quito Atención con el tiro libre Ahora los que despertaron Son los que Poblan la preferencia Atención con Alustiza Y el zurdazo Que se pierde fuera Es así, ¿no, Paul? Tiro de esquina así Es va Fidel Martínez No le decía El tema de las hinchadas Ahora niveló un poco El duelo La hincha al Quito Sí, está gritando Está contenta Todavía tiene en su mente El gol de Luis Fernando Saritama Plásico de barras También Enfrentamiento Deportivamente hablando De las barras Del aliento Que le ponen en la cancha El centro Muy largo La pelota se perderá Fuera en favor De Liga Deportiva Universitaria Atención con Ney Cerreasco Que va a poner El esférico en circulación Le quiero Le quiero hacer una pregunta Paul Usted decía Tres tiempos de 30 minutos A los 30 Van a parar el partido Y tienen 5 minutos De descanso Hasta que escuchen Indicaciones De sus respectivos técnicos Esa es la indicación También Y que nos supo compartir El bocado del turno Pepito Navas Muchas gracias Este es un nuevo deporte Roberto Me parece que sí Los amistosos Dan para todo Para que se hagan Tres tiempos de 30 Para que hay un desfile Interminable De cambios Me parece que debería Pensarse muy bien Porque el aficionado Está pagando una entrada Si esto lo hacen A puertas abiertas Jueguen 10 tiempos De 12 minutos ¿A puertas cerradas? A puertas cerradas Sí O sin cobrar Pero si pagan Hay que cuidar El espectáculo De todas maneras Es preferible Dos de 30 Con tres cambios Que dos de 45 Con cambios Con 26 25 cambios Sí En todo caso Atención Con el tiro libre Tras falta de Luna sobre Saritama Los antecedentes de Luna Hablan precisamente De que es un jugador fuerte ¿No? Recio Actemo 4T Lubricante de moto Con máxima especificación Hasso MA2 Castrol Es más que solo aceite Es ingeniería líquida Aquí en la cancha de Telamazonas Empatan Liga y Deportivo Quito en la noche Azul y Grana Uno por uno En los partidos anteriores Con el Atlético Nacional De Medellín ¿Luna jugó como back Por la derecha? Sí, siempre Los dos partidos Araujo siempre Como último hombre Y lo que se ha rotado Es entre Calderón Y el béisbol Así es Es decir Al parecer La única duda de Bausa Está por el sector izquierdo Da la impresión Aunque Y sí Porque este es el primer partido Que comienza El Tulargone El otro hizo un tiempo Completo de todas maneras En Medellín El esférico es del pato hurtado El pato rutia Balón de Neisser Rasgo Que recibió Edison Méndez Allá se va Neisser Balón de Edison Se frena Pide que se acerquen Sus compañeros Recibe Neisser Otra vez de Edison Toca y toca Liga Luis Bolaños La marca de Lucho Checa Falta Golpe en la disputa De balón de Luis Bolaños Sobre Su tocayo Checa Tiro libre Que le favorecerá Al Deportivo Quito Ahí estábamos observando El día jueves En la madrugada Del viernes Llegó Ariel Nahuel Pan El jugador ayer Fue presentado Conversaba Con Esteban Paz Y me decía Que la contratación De Nahuel Pan Es la contratación Más cara En la historia De Liga Deportiva Universitaria Hace algunos años Nada más Nos escandalizábamos Luis Miguel Escalaba un millón De dólares Por el pase Hoy Liga Abonó arriba De los dos millones De dólares Por el 50% Del pase De Ariel Nahuel Pan Tiene los derechos Sobre el delantero Argentino Por cuatro temporadas Es un hombre Que viene En el presidio De 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 sus goles ¿No? Con sus goles Viene Ariel Nahuel Pan O en Racing De Santander Allá en España En la última temporada Se equivocaba Luna Balón es de Juan Carlos Paredes Le pone velocidad Cheme también Y traba De todas maneras Paredes se queda con el esférico Hidalgo en la marca Paredes hacia atrás Recibe Pedro Pablo Bolaños ahora Otra vez Pedro Pablo Otra vez Bolaños El símbolo La va a buscar Bone que choca Bolaños que lucha La juega bien con la hormiga Y se fue nomás Juan Carlos Vendrá el centro Cortito para Luis Fernando Que prepara el gatillo Le pegó El balón se pierde Fuera de la cancha Se le encasquizó el remate A Luis Fernando Saritama Pero es obvio Que los problemas de liga Está cuando los tiran Sobre las bandas Cuando los sacan De esa función A Luis Bone Cuando los sacan También por el otro costado A Luna Es decir Tiene que haber Mayor relevo Mayor espíritu De solidaridad En Cheme En Neyce Reasco Para que cuando pierden La pelota No sea línea de tres Sino que se arme La línea de cinco Atención con Alexander Domínguez Que le va a pegar fuerte Al esférico Desde su campo Estamos cerca Del límite del primer tiempo Jugaremos hasta el 30 En segundos nada más Atención con el Chucho Se cruza Pedro Pablo Se queja de un golpe El jugador Diego Hurtado Salió jugando El deportivo quitó Ahora Lucho Checa Balón que va a recibir Neyce Reasco Adelanta para Hidalgo Y ahora Méndez se equivoca Actevo 4T El lubricante correcto Para su moto Castrol es más que solo aceites Es ingeniería líquida En este atípico partido Termina el primer tiempo Cuando llegamos al minuto 30 En realidad unos segunditos faltaban Termina el primer tiempo Entretenido estos 30 minutos Con dos equipos que fueron Al ida y vuelta Que no se reservaron nada Que tratan de mostrar Lo mejor Creo que los técnicos Habrán sacado conclusiones Tiempo también Nosotros para irnos a una pausa Ya volvemos Menos palabras Más fútbol En la cancha De Teleamazonas Este momento Si no sea la razón Para que hagas esto Conciéntrate en eso Antes de ser inmortal Tuvieron que matarlo Borre su memoria Creo que te escuchó No te pierdas Punto de los inicios X-Men Orígenes Wolverine Tendrás que convertirte En el animal Este lunes Después del noticiero 24 horas El campeonato Está parado La pasión No tiene vacaciones Tu equipo está entrenando ¿Tú estás con tu equipo? Envía el nombre de tu equipo Al 92 92 Y apoya a tu pasión En este campeonato Recibe toda la información Promociones de entradas a partidos Y primicias exclusivas De tu equipo En este campeonato ¡Claro! Más cerca Más claro Si tuviera que elegir un lugar En el mundo para estar Elegiría un lugar Donde no haya egoísmo Ni dudas Un lugar donde me sienta cómodo Feliz Un lugar a donde Todo el tiempo Quiera llegar Y de donde nunca Quiera irme Elegiría un lugar Donde pase lo que pase Pueda ser auténtico Y sobre todo libre Si pudiera elegir un lugar Donde quedarme siempre Sería ahí Donde estoy Cerca de tu corazón Banco Pichincha En confianza Somos Fuerza Trabajo Progreso Somos Mavesa La herramienta Para cumplir Con tu destino Mavesa Construyendo caminos Uniendo pueblos Mavesa La fuerza De nuestro país En Ecuador Y no es Mavesa Porque Mavesa Es Y no Más de 70 años La fuerza Que mueve Al Ecuador Guayaquil Quito Ambato Quiero denunciar Al presidente De ser el que Más ha llevado En la historia De nuestra patria El que más Ha llevado Esperanza A los olvidados Lo responsabilizo De haber entregado Más viviendas Que todos los gobiernos Anteriores juntos Y darnos un lugar digno Para crecer como familia Lo acuso De haber ahorrado Ecuador 7 mil millones de dólares En intereses Al haber renegociado Con éxito Una deuda inmoral Y haber hecho historia Ante el mundo Como un país Que con valentía Enfrenta Las ilegítimas Presiones Internacionales Yo quiero acusar A nuestro mandatario De ser el responsable De que la mujer Haya por fin conseguido Un espacio equitativo En los procesos electorales Y quiero acusarlo Con total seguridad De que estamos recibiendo Lo que los ecuatorianos Nos merecemos Una seguridad social De primer nivel Presidente A la distancia Lo denuncio De ser el único mandatario Que volvió a visibilizar A los migrantes Devolviéndonos el derecho De elegir Y ser elegidos Devolviéndonos también La esperanza De regresar a nuestra patria Presidente Los ecuatorianos Si queremos ser informados Con frecuencia Lo que no queremos Es que se utilicen Las frecuencias De los ecuatorianos Para ser desinformados Lo responsabilizo Presidente De quitarnos La venda de los ojos Para que podamos ver Con hechos Que antes No se hacía nada Para que podamos mirar Que la patria Está volviendo Presidente Le exigimos Que continúe así Rafael para tu pueblo Y más correa Para los corruptos Porque si algo Te has robado Es el corazón De los ciudadanos De la patria Cuenta conmigo Cuenta conmigo Amor te escribo Cuando sientas soledad No importa dónde Solo responde Que a tu lado voy a estar Cuenta conmigo Amor te escribo Cuando sientas soledad No importa No importa dónde Solo responde Que a tu lado Voy a estar Descubre el efecto Farmatom Vitality Y obtén la energía necesaria Para realizar tus actividades diarias Tanto físicas Como intelectuales Porque Farmatom Vitality Es el multivitamínico Que contiene Ginseng G-115 Combinado con 11 vitaminas Y 8 minerales esenciales Recárgate de energía Con Farmatom Vitality Si los síntomas persisten Consulte a su médico Muy bien Estamos ya De vuelta Decía 30 minutos Agradables De buen fútbol Vamos a revisar Lo que fue El tanto del empate Del Deportivo Quito El centro Que rosa En un jugador Y Saritama Que define muy bien Ahí hay un error Previo a esta jugada No se ve en la repetición Pero un error Del árbitro Zambrano Y uno diría también Error de la gente Liga Deportiva Universitaria Sale la pelota Acerca en la mitad De la cancha Toma el balón Y Saritama Se avanza varios metros Para sacar el lateral Y genera todo este contragolpe Rodi Zambrano No hizo valer El reglamento Que se tiene que sacar De donde se debe Y no más adelante Ni más detrás Pero la gente Liga también Con movida la ingenuidad De pararse en la acción Así es Patricio Ya estamos Para el segundo tiempo Paul ¿Hay variantes O mantienen El equipo inicial Los dos? No, no hay variantes Para estos segundos 30 minutos Casi digo 45 Vea la costumbre Tranquilo Estamos en 30 ahora Atención señoras y señores 1-1 El clásico quiteño Ajena cancha De Teleamazonas Partido Que es El que engalana La noche azul y grana La presentación Del campeón ecuatoriano Ante su gente En este 2012 El juez Rodi Zambrano Será el encargado De dar acción Al compromiso Encerra sus cronómetros Ahora sí Señoras y señores Es tiempo De fútbol La cancha La cancha de Teleamazonas Ya está jugándose El segundo tiempo Entre Liga Deportivo Universitaria Y Deportivo Quinto En la noche azul y grana Estaba el saludo De Alexander Domínguez Con el técnico Carlos Isquia El mismo Se equivoca en la salida Se viene Luis Fernando Saritama Ataque el conjunto Chulla El centro peligroso Fidel Luna lograba arrimarse Y después se quedó Con la pelota Alexander Domínguez Roberto Si la toca Nada más estaba el segundo El pressing Otra vez Patricio Eso que ha arraigado En los hombres Del Deportivo Quinto El técnico Isquia Otra vez Saritama Le madrugó Y le robó una pelota Elvis Bon El centro preciso Según segundo Tarde y desequilibrado Por ese aquí Luna Por poco la toca Martínez Y era el segundo Para los chullos Ahí en cambio Hoy Ezequiel Luna Dejó ver su experiencia ¿No? Un toquecito justito Para que el delantero No llegue Balón que será Del Deportivo Quinto Observe Ese movimiento Justito Ezequiel Luna Le desequilibra A Fidel Martínez Para que no llegue Preciso al balón Y como que la pelota Le pica raro El pinqui se levanta más De la cuenca Atención con Fidel Martínez Y con Luis Fernando Saritama ¿Quién le va a pegar? Y Martínez además Se perfila como que si fuera zurdo Aunque en realidad Le pega muy bien con la izquierda Él es derecho El balón es de Luis Fernando Y el centro peligroso Alexander Descuelga Pon los puños Aleja el peligro Edison Méndez Y el pelotazo Para que corran No va a llegar Primero Pedro Pablo Que despeja Balón que será Del Deportivo Quinto Definitivamente Con Dixon Arroyo Balón por derecha Para el símbolo Atención con Luis Fernando Pelotazo largo Que llega a las manos De Alexander Domínguez Menos palabras Más fútbol En la cancha De Teleamazonas Habla a 10 centavos masiva Con tus 5 números favoritos De cualquier operadora Fija y móvil Disfruta de la tarifa multidestino Enviando claro al 2233 Claro Más cerca Más claro Si pudiera elegir un lugar Donde quedarme siempre Sería ahí Donde estoy Cerca de tu corazón Banco Pichincha En confianza En Ecuador Hino es Mamesa Porque Mamesa es Hino Más de 70 años La fuerza que mueve al Ecuador Guayaquil Quito Ambato Más fútbol En Ecuador La desnutrición disminuye Y la obesidad crece Y con ella enfermedades Como la diabetes Principal causa de muerte En el país ¿Qué estamos comiendo? Mañana En Guayaquil 10 y 30 de la mañana En 30 plus Elvis Bones con el esférico Hidalgo que recibe Ataca la U Fernan Hidalgo para Edison Atención El Chucho Bolaños El que tiene la pelota Falta de atrás De Dickson Arroyo Lo volvió a golpear Al Chucho Bolaños Con un tiro libre Peligroso en favor de Liga Desde ahí Tiene varios candidatos Y eso que hoy El Choloquilón No está considerado Méndez El mismo Bolaños ¿Quién más puede ensayar Desde ahí? Son dos hombres Que le pegan bien Rutia El pato Rutia Sí señor Reclamaba Arroyo Le han comido fácilmente Las espaldas Al joven jugador De El Deportivo Lo quita hasta el año Anterior Jugador joven Sí Hoy ya no cumple Con la edad reglamentaria Para vestirse con camiseta Que tenga un número mayor Al 50 en su espalda Atención Con Edison La luz de Navarra Balón al córner Primer tiro a la esquina Para Liga Deportiva Universitaria En el segundo tiempo Segundo del compromiso Para el cuadro albo Vendrá desde el sector Izquierdo Ahí está la general Noroccidental Donde normalmente Se apuesta A un grupo de tradicionales Hinchas de Liga Deportiva Universitaria No los más judiciosos Atención con Edison Méndez Va a levantar el esférico Con su pierna derecha El centro fue corto Lo madrugan al pato rutia El balón se perdió Fuera de la cancha Con un saque lateral Para la U Edison que se toma su tiempo Tras el arco Ya se prepara El otro equipo de Liga A partir del minuto 60 Ahí vemos Será prácticamente Otro equipo El que remate este cotejo Que se ha partido En tres tiempos De 30 minutos Ahí está Corozo Ambrosi Gutiérrez Entre otros El arquero Viteri El mono Las pelotas del Deportivo Quito Luis Fernando Saritama Renovó su vínculo Con el Deportivo Quito También A pesar de que Algunas ofertas Tuvo en la pretemporada El volante Chulla Renovó por cinco años Y con el compromiso De la dirigencia En cinco años Si se retira Vas a formar parte De la comisión directiva Pero en cinco años Que se retira Luis Fernando Con lo que juega No Mejor unos diez años más De Luis Fernando Saritama Feliz Férico de Isaac Mina Balón de Alex Bolaños Otra vez Isaac Patricio Si señor Y tenga en cuenta Que si en ese lapso Hay una propuesta Del exterior El símbolo puede irse Pelota es del Deportivo Quito Falta sobre Fidel Martínez Paul ¿En qué edad está Saritama? Treinta y un años Cinco más treinta y seis Creo que hasta ahí no Ah bueno Tenía mal cálculo Pensaba que cumplía veintinueve Este año El balón es del Deportivo Quito Isaac Mina Que levanta la mirada Se va metiendo Isaac Se equivoca en la habilitación De todas maneras llega rollo Trabalchucho Cheme que sale con balón dominado Ataca Liga Le intenta poner velocidad Cheme Se cruza en la marca Alex Bolaños Arrebata el esférico El quito a la carga Juan Carlos Paredes Que avanza Arranca Juan Carlos El bisbón en la marca Y el ron es de Elisao Méndez La luz se prende En el estadio olímpico Atahualpa Qué gran jugador Elisao Méndez Allá está el simbólico De la selección ecuatoriana de fútbol Juega con Neisser Reasco Neisser que se tiene que ir hacia atrás Va a perder el esférico Falta sobre él Dijo el juez Tiro libre Para Liga Deportiva Universitaria Debo 4T Protege motor Embrague Caja de tu Caja de cambio De tu moto Castrol es más que solo aceite Es ingeniería líquida Se viene con el esférico Liga Ángel Cheme La pelota es nuevamente de Liga Con Cheme Adelante el esférico Se cruza bien La hormiga Paredes para Luis Fernando Saritama que levanta la mirada Un pelotazo largo Profundo Ezequiel una con complicaciones Logra tocarla Después de Alustiza Llega Balón del Deportivo Quito Pierde peligro Se va afuera de la cancha La pelota No, que no Dijo el juez La pelota es de Alustiza Cuidado con su remate Le pegó fuerte A las madras laterales Será saque de gol Para la Liga Deportiva Universitaria Ahí estaba Alustiza Menos palabras Más fútbol En la cancha de Teleamazonas Nuevo desodorante Nivea Silver Protect El primero con moléculas de plata Que eliminan las bacterias Que causan el mal olor Nuevo Silver Protect De Nivea For Men Lo que los hombres quieren Disfrutar la emoción De este partido Con todos tus amigos Eso es Refresca tu mundo Rafael para tu pueblo Y más correa Para los corruptos Porque si algo te has robado Es el corazón De los ciudadanos De la patria Tu equipo está entrenando ¿Tú estás con tu equipo? Envía el nombre de tu equipo Al 9292 Recibe toda la información Por emociones Y primicias exclusivas De tu equipo ¡Claro! Más cerca Más claro ¡Más fútbol! Todo el mundo la conoce Por su voz y talento A partir de mañana Jennifer López Será también conocida Por poner a toda Latinoamérica A gritar ¡Que viva! En Teleamazonas 8 de la noche en Quito 9 de la noche en Guayaquil Estreno ¡Que viva! Con Jennifer López Mañana En Teleamazonas Logró poner justito El cuerpo Romero Delante de Hurtado Que iba al hombro a hombro Y finalmente Terminó empujándolo Lucho Checa Con la pelota Largo envío A campo de liga Bone que se agalla Y el Beto que la toma Atención con el ataque El conjunto universitario Y como decía Roberto El presidente del Deportivo Quito Ahí está Lustiza Correteando a los dalgos Otra vez Araujo Otra vez Bone Y recibe ahora Es Fernando Hidalgo El Chucho Bolaños La marca de Bolaños Que no son nada ¿No? A propósito El Chucho Alex es hermano de Mille Nada que ver Ninguno de los dos Para Luis del Chucho Bolaños El esférico Lo deja pasar Saritama Buena jugada Con Martínez Ahí se viene Fidel Otra vez del símbolo Solita Lustiza Para allá la pelota Es la segunda A Lustiza Alexander Domínguez Logra manotear el esférico Y la pelota Se va al córner Acaba de salvar vida De una caída Casi segura En ese mano a mano La verdad Que Domínguez Estuvo gigante No solo por su estatura Bienas rápidas Potentes Para salir Y achicarle el ángulo ¿No? Ahí le obligó A Lustiza No sé Si a lo mejor Prefería la vaselina El toque sutil Antes que el remate potente El Quito pudo marcar El segundo Atención con el córner Primero en el segundo tiempo Del Deportivo Quito Ceñido Alexander dio rebote El balón es de Martínez Alexander Neisser Sacaba la pelota ahí Con acto de incidente Es un partido calientito También ¿No? De repente Vea lo que es el fútbol Mi querido Patricio Anteriormente Hace una tajada Espectacular Y en esta pelota Que era fácil Le quema ¿No? Le quema la pelota En las manos En los guantes Da un rebote Y ahí Fidel por poco La engancha Y tiene que insistir Ahí Neisser se molestaba Le tiró un puntapié A Martínez Pero lo de Domínguez Pasión de 60 segundos De héroe A casi Lilliano completo Balón de Fernández Hidalgo Corre Edison Llegará primero Luis Romero Espeja la pelota Con su pierna izquierda Pelota llegará A campo de Liga Deportiva Universitaria La tiene ahí El conjunto Albo Actevo 4T Protege motor Embraga y caja De tu cambio De tu moto Controles más Que aceite Ingeniería Líquida Estos partidos Sirven para sacar Conclusiones Y creo que Bausa Lo tendrá que meditar Bien sobre Elvis Bonet Ha dado muchas Facilidades Y no sé Si la presencia De él Le crea la inseguridad Pero también El Beto Araujo Y Ezequiel Luna Se han contagiado Y la verdad Que hoy O el Quito Le descubrió muy fácil O Liga ha dado muchas ventajas La pelota es de Luis Bolaños En el centro de la cancha Se equivoca el Chucho Recupera Saritama Bolaños que se va hacia adelante Recibe Fidel Martínez Levanta la mirada El cambio para Juan Carlos Paredes Llega Cheme a la marca Juan Carlos Se junta con Alustiza La marca del Beto Alustiza Que gran jugada penal Ahora sí No No Iba a ser amonestado Alustiza Por esa jugada Se ríe el chavo Y me parece que A ver Veamos En la primera Imagen En primera instancia Tengo la sensación De que fue pena Y compartimos Roberto Dio la impresión Pero Rodi Zambrano Está más cerca Amarilla para Alustiza No la acepte el argentino Veamos la imagen Aquí está Engancha Se le va Ahí Ahí zancadilla Sí, ¿no? Dale A ver A ver Vamos a estar más cerca A la pelota Pero en medio lo cruza Mire Ahí con la pierna contraria Mmm Ya me quedó la duda En esta Que se vio desde otro ángulo Y más cerca Pero aquí por ejemplo Y Rodi Zambrano Mire dónde está Ajá Él corre y ya Escapa Ahí lo cruza Eso se puede considerar Zancadilla Que no llega Porque busca la pelota Seguramente Eso interpretó el árbitro Pero La verdad Zambrano también Está saliendo la pretemporada Y tendrá que Trabajar a fondo En el tiempo Que le queda Una semana Para el campeonato Porque Ha tenido Algunas Algunas Desajustes En la conducción Del compromiso Roberto Señor Se vienen en liga Se preparan El 25 Daniel Viteri Paul Ambrosi Y Ulises de la Cruz Remate potentísimo Dedison Méndez Por poco vulnera El arco de Lizaga Señoras y señores Esto es el clásico Quiteño En la cancha De Teleamazonas Menos palabras Más fútbol Si pudiera elegir Un lugar donde quedarme Siempre Sería ahí Donde estoy Cerca de tu corazón Banco Pichincha En confianza Disfrutar la emoción De este partido Con todos tus amigos Eso es Refresca tu mundo Nuevo desodorante Nivea Silver Protect El primero Con moléculas de plata Que eliminan Las bacterias Que causan El mal olor Nuevo Silver Protect De Nivea For Men Lo que los hombres quieren Más fútbol Detrás de su maquillaje Se esconde la historia De una mujer Para quien Todo en la vida Tiene un precio Excepto el amor O si Flor Salvaje Espectacular estreno Lunes después de X-Men Orígenes Por Teleamazonas Se volvió a equivocar Zambrano Y ese jugador Del Chucho Y Pedro Pablo Dio la impresión De que no le tocó El Chucho Y sancionó Faltar Y ahora Entre quien Ezequiel Luna Y Bolaños Y Bolaños Y Ezequiel Bueno Sabemos que Ezequiel Luna Es un hombre Que recio Un hombre fuerte Y lo de Ales Bolaños Es conocido Pero mire Yo creo que mucho Tiene que ver El árbitro Ha dejado algunas cosas Sancionado Con criterios Muy diferentes Veamos la acción Va armado Bolaños Y luego el codazo También Es que A ver Yo no creo Que hay reglamento Especial Para los partidos Amistosos La mala intención Hay que castigarla En los oficiales Y en los amistosos Y acá ha permitido Algunas cosas El señor Rodri Zambrano Entonces El hecho mismo De jugar tres tiempos De treinta minutos Hace que Roberto Él lo tome Muy amistosamente Sí señor Se vienen dos variantes Desde las tres Que anteriormente Le detallaba A la cancha El número cinco Paul Ambrosi Reemplazará al ocho Patricio Urrutia Y Ulises de la Cruz Reemplazará al dieciocho Fernando Hidalgo Con el número cuatro Ulises Número cuatro Así es De la Cruz Y Ambrosi a la cancha Y ahora ¿Cómo irá a jugar Liga? Se fueron los dos volantes De marca Y ingresó Ulises Que podría jugar En ese puesto Cheme Jugará más adelantado Y Ambrosi Va en esa función Porque a Cheme Lo ha utilizado Por ese sector Pero siendo un elemento Ofensivo Y creo que ahí Rinde mejor ¿Y Erizo Méndez Bajará a jugar Como un doble cinco? Puede ser Sí señor Y Bolaños Pasa a ser el nueve Bajar como nueve Me hice reasco No podía dominar Pedro Pablo Le arrobató Velasco Que se va El toquecito Para el justicia Equivocado El Beto a la ojo Sale Flotes de Edison Le pone a correr Al Chucho Bolaños Llegará el Chucho Si llegó antes Que su celador Que es Dixon Arroyo Bien el Chucho Ángel Cheme Que la toca Recibe Edison Se va a meter en el área Edison El centro Nos llevó hurtado Y la pelota Se pasa de largo Sale jugando Y sangina Estuvo cerca Liga Deportivo Con la claridad Metió un pase Como un estilete En el corazón De la saga El Deportivo Quito Creo que Méndez Antes de tirar El centro Debió enfilar Sobre la portería Ahora es Fidel Martínez De la réplica Se anima el compromiso Luis Fernando Saritami La marca de Fernando Hidalgo Fueron campeones Perdón Compañeros en el Quito Año 2006 Sí Cuando aparecía Hidalgo La pelota es de Deportivo Quito Se abre por derecha Pedro Pablo Velasco El que recibe ahora Es Juan Carlos Paredes La marca es de Ángel Cheme Paredes Y Velasco Otra vez Paredes Cheme que encima ¿Qué dijo el juez? Lateral para la liga Ahora se ejercen los cambios Urrutia y Hidalgo Se irán de la cancha Ingresan Ulises de la Cruz Se va hurtado A ver Paul Sí Lo movió al último momento El cambio Se va de la cancha 52 El juvenil De hurtado En su lugar El 5 Paul Ambrosi Y la anterior variante Es la misma 18 Fuera de la cancha Hidalgo En su lugar El 4 Ulises de la Cruz Se queda entonces El Pato Ruti En la cancha Claro Y ahora sí Bolaños va como 9-9 Ya lo ensayó también Frente al Atlético Nacional Edgardo Bausa Y Ulises de la Cruz Y Ulises de la Cruz Hoy jugará De volante De marca Es que Liga tiene Tres atacantes Con oficio Y netos ¿No? Bieler Lesionado Nahuel Pan Que recién llegó Y el patito Urtá Sí ¿Qué ha respondido? No hay más Entonces por eso Es que empieza a probar Con el Chucho Bolaños Como forward Como 9 Un forward Raro ¿No? Al estilo de lo que hace El Barça Que no juega con 9 Claro Podría ser ¿No? Actevo 4T Lubricante correcto Para su moto Castrol es más que Sol aceite Es ingeniería líquida Balón que disputa El Pato Ruti Con Bolaños Falta dijo el juez En favor del Quito Y de amarilla Lucho Checa Va a pegar El zaguero central Este hombre Que también pasa A ser un histórico Del deportivo Quito Lucho Checa Luis Fernando Que recibe Intenta escapar Bien el veto Balón de Ulises Que juega con Ángel Cheme Cheme no puede pasar De la marca de Juan Carlos Paredes Que juega con Pedro Pablo Velasco Este con Lucho Checa El cambio Para pedirle a Isaac Que también intervenga Mina que se frena Neisser en la marca Mina y Neisser que gana Neisser para el Pato Edison Méndez No llega Neisser había barrido Alex Bolaños Para arrebatar ese esférico Arroyo ahora Con Luis Fernando Saritama Y el pelotazo largo Corre a Luz Pisa Estaba en posición adelantada Dice juez Méndez también pasa a jugar Como media punta Como un hombre Sí, media punta Que viene de atrás del 9 Menos palabras Más fútbol en la cancha De Teleamazonas En Ecuador En Ecuador Y no es Mamesa Porque Mamesa es Hino Más de 70 años La fuerza que mueve al Ecuador Guayaquil Quito Ambato Rafael para tu pueblo Y más correa para los corruptos Porque si algo te has robado Es el corazón de los ciudadanos de la patria No importa donde Solo responde Que a tu lado voy a estar Más fútbol Está confirmado La mofle y el panzón Estrenan nuevos capítulos Se dice que nunca Nuestra mofle Se había atrevido a tanto A partir de lunes En Quito A las 6 y 30 de la tarde Y el martes 8 y 30 de la noche La pareja feliz Nuevos capítulos Por Teleamazonas El esférico es de Cheme Ataca Liga Atención con el Chucho El pato Rutia ¿Se animará a pegarle? ¿No? Prefirió para Neiser El pato en el área de cabeza Patricio Lo más tecusado fuera Paul Freire Anteriormente fue amonestado Número 13 Luis Romero En el deportivo Quito Es el cuarto del partido El tercero del equipo de la ciudad Hombre de pierna fuerte Romero Sí Aunque en esta ocasión No tuvo mala intención Llegó a destiempo Bolaños le ganó la pelota Levantó la pierna Y sí Fue vehemente La entrada Del zaguero Manavita En tarjeta amarilla También para él Llegamos ya al minuto 50 Llegamos al minuto 50 Jugaremos hasta los 60 Patricio Sí señor También fue amonestado Marcelo Elizaga Por la jugada anterior Según decía Rodi Zambrano Demoró el juego ¿Ah sí? Se quitó lo de amistoso También Zambrano Entonces Méndez Méndez Con Cheme Otra vez Méndez Recibe Paul Ambrosi Ataque el zurdo Se frenen ante la marca de paredes Que le hace falta Tiro libre En favor de Liga Deportiva Universitaria Es la noche azul y grana Empatan 1 a 1 Liga y Deportivo Quito Es La noche azul y grana Como decíamos Activo 4T Protege motor Embrague y caja de cambio De tu moto Castrol es más que solo aceite Es ingeniería líquida Se viene la U Con Neyce Reasco Se cruzaba ya Alex Bolaños El balón es de Ulises de la cruz En el rebote Allá está el ferrocarril Se acuerdan ustedes De la casta Con el 4 en la camiseta Recibe a Sequiel Luna Balón de Patricio Urrutia Y ahora Elvis Boney Toque corto Para que reciba Paul Ambrosi Juega por un costado Donde está Edison Méndez El chucho Se la adelanta El esférico Bolaños Que arrebata Velasco Que ayuda Alón que lo toma Velasco nuevamente Ya está la pelota El poder de Edison Arroyo Se equivocaba De todas maneras Recupera Velasco Paredes Se va corriendo Por la banda derecha Ambrosi la falta Tiro libre Como decíamos Jugaremos hasta el minuto 60 Paul Y después vendrán Otros dos equipos ¿No? Si Cinco minutos de descanso Los equipos Hablemos de esta manera Los suplentes Los de la reserva Si se podría llamar así Jugarán con camisetas distintas Los dos equipos Jugarán el partido Con sus uniformes alternos Blanco el uniforme El Deportivo Quito Y azul y negro El de Liga Deportivo Universitaria El que vimos en Colombia Así es Atención Ezequiel Luna Se escapó Fidel Martínez Falta ¿Será la segunda manilla De Ezequiel Luna? Se va expulsado Así es Número 6 de Liga Tarjeta roja Para Ezequiel Luna Doble tarjeta amarilla Se queda con un hombre Menos del conjunto Universitario Veamos la acción Mano a mano Le gana en velocidad Zancadilla Es falta Estaba amonestado Se tiene que ir Patricio Javier Díaz Lo decía anteriormente Es un hombre que viene Presedido de De cierta fama De hombre brusco De hombre fuerte En España En los partidos Que jugó Fue cliente De los árbitros Permanentemente Más de una docena De tarjetas amarillas En la última temporada Y un par de rojas Ezequiel Luna Que por otro lado Es un muy buen jugador Lo hemos visto ya Tiene esta tendencia A lo mejor a poner Un poco más fuerte La pierna De lo reglamentario Pero vaya Que tiene muchísimas Virtudes también El zaguero argentino Ya nos contará Paúl Si después La expulsión También afecta Los últimos 30 minutos Aunque suponemos que no Serán otros de otro equipo Creo que va a jugar Los 7 que le restan Nada más Con un hombre menos Se va Ezequiel Luna Entonces de la cancha El tiro libre En favor del Deportivo Quito con Luis Fernando Saritama Atención Con este envío En el arco sur Del Olímpico Atahualpa Ahora sí Luis Fernando El centro corto Se equivocó Sale Ángel Cheme Le pondrá velocidad Algo Pero no tanta Prefiere jugar por derecha Neisser Rasco El que la toma Edison Méndez Quien recibe Honor de Edison Neisser es el que la recibe Ahora Balón del Pato Rutia Se adorna al momento De acomodarla Aunque después la perdió Ulises va a disputar El golpe de cabeza Para un rival Es Lucho Checa Que también despeja Con la testa El esférico Lo va a buscar Alustiza Falta ahora De El Beto Araujo El tiro libre Se cobró rápidamente Alustiza El mano a mano Le pegó otra vez Domínguez Alustiza El rebote Domínguez Le sacó otra vez El esférico Alexander Domínguez Gran arquero ecuatoriano Acaba de salvar En dos ocasiones Consecutivas A su equipo Si reclamaba La gente de liga Que se movió Rápidamente la pelota El árbitro Convalidó aquello Y otra vez Domínguez Como gran figura Le anticipa Sale De que decir También en esta ocasión Alustiza Le apuntó al muñeco Porque la pelota Le golpeó en el pecho Y luego En el mano a mano Bueno Con un hombre Que mide casi Un metro Noventa y siete Como Alexander Domínguez El arco Se le hace Chiquitito A cualquiera El Chucho Y ahora Se va para adelante Liga Ulises El Chucho Tiene problemas Para dominar Se cruzó Fortísimo Alex Bolaño Del balón Se perdió Fuera de la cancha Ahora un saque De lateral Que le favorece Al deportivo Quito Actevo 4T El lubricante De moto Con máxima Especificación Jasso MA2 Castrol es más Que solo aceite Es ingeniería líquida Y ya Todos los equipos Están en etapa De lubricación Poniendo el Actevo Para quedar Finitos Para arrancar El próximo Fin de semana El campeonato A propósito En la cancha De Teleamazonas Tendremos Manta Liga Y Olmedo Frente al M Y todo esto Por supuesto En la cancha De Teleamazonas Así como hoy Observamos El clásico Quiteño Menos palabras Más fútbol Tu equipo Está entrenando ¿Tú estás con tu equipo? Envía el nombre De tu equipo Al 9292 Recibe toda la información Promociones Y primichas Exclusivas De tu equipo Claro Más cerca Más claro Disfrutar La emoción De este partido Con todos tus amigos Eso es Refresca tu mundo No importa Donde Solo responde Que a tu lado Voy a estar Más fútbol Junto a ti A cualquier hora Desde cualquier lugar Del mundo Sin turnos Ni largas peras Todo lo que necesitas A un solo clic www.teleamazonas.com Actualiza tu mundo Teleamazonas Junto a ti Pauli Hoy hay una copa En disputa ¿Cómo se va a dar esto? Porque están empatados ¿Será que el tercer tiempo Por decirlo así Define esto? ¿O habrá definición Por penales? ¿O cuál es el mecanismo? 15 años Copa Radio La Red Es obviamente En homenaje a la radio Una de las importantes Del país Y también de aquí De la capital Bueno Según conversábamos Con los organizadores Se va a llevar la copa El deportivo Quito Por el empate Si es que hay empate Se debe al equipo de la ciudad Si es que obviamente Gano de los dos Ganará el quien Haga más goles Y obviamente Que haga más puntos Empate Se debe al Quito No habrá penaltis ¿Esto a los 60 minutos O a los 90, Paul? A los 90 minutos Al terminar todos los tiempos Estamos a propósito En el minuto 56 Casi 57 De este extraño partido Que tiene tres tiempos de 30 Estamos en el límite Del segundo tiempo El balón lo tiene El Pato Rutia Con un hombre menos Juega Liga Hace pocos minutos Lo expulsaron a Ezequiel Luna El balón de Edison Méndez Bolaños de una marca Zambrano dice falta Tiro libre Para el deportivo Quito En la parte final De Compromiso Veíamos Una disputa Por el esférico Edison Méndez Cruzó la pierna Y otra de las cosas Y otra de las cosas Que habrá que preguntarle Al árbitro Si la expulsión de Luna La va a ser efectiva Para el tercer tiempo Ahora entiendo Que el árbitro Considera que es el mismo partido Aunque vayan Otros jugadores ¿No? Medio complicado el tema El balón es de Paul Rossi Ya está quitando el esférico A Lesbolaños Recibe Juan Carlos Paredes Ataca el deportivo Quito Paredes Y Fidel Un taquito que no prosperó Alón vuelve a ser del Quito Atención con Dixon Arroyo Por derecha Luis Fernando Saritama Gana la línea de fondo El centro de Luis Fernando Nice Reasco Listo para defender La pelota la van a pelear Edison Méndez De Isaac Mina Gana Edison Isaac después Se queda con el esférico Aunque el balón finalmente Le queda en los pies De Ángel Cheme Que se escapa de la marca Con falta dijo el juez Sí Con falta lo detenían Entonces hay tiro libre En favor de Liga Deportiva Universitaria Observamos A Ángel Cheme En imágenes Hombre que estuvo parado Un mes Y Dos Perdón Un año y dos meses Y para competencia oficial Van a ser prácticamente Un año y tres meses Desde su sanción A inicios A finales más bien Del año Dos mil diez En el mes de diciembre Fue sancionado Otror Ángel Cheme Ángel Cheme Perdón Mozar o Chila Hoy Ángel Cheme La pelota es del Deportivo Quito Arranca Pedro Pablo Velasco En cara a la defensa de Liga Balón de la justicia Espectacular El Beto Araujo Se barrió Y se quedó con el esférico Balón para el Chucho Muy largo el envío Que recibe allá Es Dixon Arroyo Se le escape el esférico La pelota será Del Deportivo Quito Dijo el juez Con tiro libre Un túnel Le mete a Elvis Dónear Está adelantado Me parece incluso Pero si es ajena Lo del Beto ¿Cómo llegó? Y en línea Y en línea como duda ¿Levanto o no? Menos mal que para la duda De él Se vuelve El Beto Araujo Al área Se la perdió solito ¿Quién fue? ¿Quién fue? Romero Después de San Minas Más Fútbol Más Fútbol Amarillo Estreno Partes 31 7 y 30 Dónde está el NLG ¿Qué? No Cuenta conmigo Amor te escribo Cuando sientas soledad No importa dónde Solo responde Que a tu lado voy a estar Cuenta conmigo Amor te escribo Cuando sientas soledad No importa dónde Solo responde Que a tu lado voy a estar Nada calma mejor La piel irritada Que el bálsamo De Nivea For Men Para después de la afeitada La forma más efectiva Para calmar la piel De inmediato Bálsamo para después De la afeitada De Nivea For Men Lo que los hombres quieren Nuevo desodorante Nivea Silver Protect El primero con moléculas De plata Que eliminan las bacterias Que causan el mal olor Última tecnología En desodorantes Para hombre Nuevo Silver Protect De Nivea For Men Lo que los hombres quieren Milagroso yogurt Bendita papaya Bondadosa ciruela A veces hasta lo natural Necesita ayuda Para aliviar el estreñimiento Toma Dulcolax Que estimula suavemente Tu intestino Aliviando el estreñimiento Al día siguiente Dulcolax Suave como lo quieres Oportuna Como lo necesitas Hay momentos en la vida Que son para vivirlos Intensamente Momentos que te llenan El corazón Y lo hacen latir Más fuerte Y otros En los que tienes que hacerla Sentir especial Si en el mejor momento Del partido Te distraes Páusalo Y sigue viéndolo Cuando quieras Con DirecTV Plus HD Puedes pausar en vivo Grabar Y retroceder Tu programación favorita Contrata DirecTV ahora Y recibe dos meses De programación DirecTV Te cambia la vida Suscríbete ya Nuevo Powerade Ion 4 Con sodio Potasio Calcio Y magnesio Cuatro de los Electronitos Que pierdes Al sudar Nuevo Powerade Ion 4 Repone cuatro Uno de los electrolitos Que pierdes Al sudar Powerade Ion 4 Feel your power En tres nuevos sabores Bebida hidratante Oficial de Si tuviera que elegir Un lugar en el mundo Para estar Elegiría un lugar Donde no haya egoísmo Ni dudas Un lugar donde Me sienta cómodo Feliz Un lugar a donde Todo el tiempo Quiera llegar Y de donde Nunca quiera irme Elegiría un lugar Donde pase lo que pase Pueda ser auténtico Y sobre todo Libre Si pudiera elegir Un lugar donde Quedarme siempre Sería ahí Donde estoy Cerca de tu corazón Banco Pichincha En confianza Nada calma mejor La piel irritada Que el bálsamo De Nivea For Men Para después de la afeitada La forma más efectiva Para calmar la piel De inmediato Bálsamo para después De la afeitada De Nivea For Men Lo que los hombres quieren Nuevo desodorante Nivea Silver Protect El primero Con moléculas de plata Que eliminan Las bacterias Que causan El mal olor Última tecnología En desodorantes Para hombre Nuevo Silver Protect De Nivea For Men Lo que los hombres quieren ¿Sabes por qué Es tan molesta La tos con flema? Porque esa desagradable flema Crece Se acumula Y podría traer Complicaciones graves Confía en Bisolvón Pediátrico El tratamiento espectorante Que afloja y expulsa La flema naturalmente Mientras doces Con Bisolvón Dile adiós a las flemas Y también Bisolvón para adulto Si los síntomas persisten Consulte a su médico El campeonato Está parado La pasión No tiene vacaciones Tu equipo está entrenando ¿Tú estás con tu equipo? Envía el nombre de tu equipo Al 9292 Y apoya a tu pasión En este campeonato Recibe toda la información Promociones de entradas a partidos Y primicias exclusivas De tu equipo En este campeonato Claro Más cerca Más claro Cuenta conmigo Amor te escribo Cuando sientas soledad No importa dónde Solo responde Que a tu lado voy a estar Cuenta conmigo Amor te escribo Cuando sientas soledad No importa dónde Solo responde Que a tu lado voy a estar Muy bien Muy bien Empieza a llover Empieza a llover también Y hay lluvia de cambios Bueno literalmente Son dos equipos distintos ¿Podemos comenzar Con la alineación De Liga Deportiva Universitaria Paul No tenemos todavía Por aquí la alineación Estaban conversando aquí Con el árbitro central El señor Rodi Zambrano José Dileo le decía Por favor Podemos hacer de cuenta Que no lo expulsamos a Luna Bueno y empezaron a conversar Dijo Rodi Zambrano Que no puede irse En contra del reglamento Una situación similar Pasó con Barcelona Decía palabras de Zambrano Pasó con Barcelona Nosotros permitimos jugar A la persona Que estaba siendo expulsada Tomando en cuenta Que era amistoso Y nos llamaron fuertemente La atención Oiga Estaba por aquí Dígame cuénteme Pero si ahora Se quiere poner Estricto Estricto con el reglamento No debió haber permitido Tres tiempos de 30 Está aprovechando El reglamento también Esas son una de las De las cosas Que no se entiende Bueno con todo Lo tengo por aquí A Rodi Zambrano Árbitro central Bueno Rodi Está muy claro ¿No? El reglamento No puede jugar Un jugador que está expulsado Puede jugar Pero en este punto también Si es que el reglamento Son 90 minutos Tres de 30 ¿Cómo manejar eso? No, no Es que el reglamento Dice 90 minutos Y no se puede Si hay un jugador Es que está mejor Pero dice 2 de 45 Rodi Sí, pero es que acá Quedaron de acuerdo Con el dirigente Bueno, usted lo ha dicho Usted lo escuchó Quedaron de acuerdo Sí, sí, quedaron de acuerdo Los dirigentes 3 de 30 2 de 45 El reglamento dice 2 de 45 Rodi dice 3 de 30 Bueno, no se sabe nada Entonces aquí Le voy a contar Una anécdota Mientras usted consigue La formación Hace muchos años Atrás llegó Argentinos Juniors A jugar un partido Con Liga Deportiva Universitaria Con Maradona En la cancha Diego Maradona Y el árbitro era Que de Dios goce Adolfo Quirola Que falleció En el mes de diciembre O en el mes de enero Ahora en este mes Y lo expulsó A Diego Armando Maradona Y bajaron los dirigentes No, no Es que es un amistoso No lo puede echar A la figura Si la gente vino A verlo a Maradona No, el reglamento Es uno solo No hay reglamento Para partidos amistosos Y se mantuvo En su palabra El señor Quirola Y Maradona Tuvo que irse a expulsar Liga ganó ese día 7-0 7-0 7-0 Argentinos Juniors Sí, sí, sí Que tenía Maradona Y nada más 80 y algo, ¿no? 80, 81, 79 Estamos ahí, ¿no? En esa parte El disco duro No registra todo Recuerdo El incidente No, el año Sí, sí, sí Bueno Manejamos una alineación También del Deportivo Quito Acá en interno Paúl, no sé si usted la tiene ya Sí, sí, la tengo La tengo la alineación Del Deportivo Quito Que nos dieron Antes de que inicie También el partido Vamos, les cuento entonces 23, Adrián Bone El gato Bone en el arco 50, Joao Montaño Ya 28, Jonathan Tejero 13, Luis Romero 6, Mauricio Folleco 24, Marvin Cortés 8, Freddy Olivo 26, Edison Vega 9, Eder Vaca 22, Luis Miguel Escalada Y el 12, Jaime Iván Caviedes Perfecto Y Liga Tiene a mano ya La formación de Liga Para el tercer tiempo No, no, no Eso le decía Seguíamos contándole La situación que pasaba Con Dileo Y con Rodri Zambrano Conversaron Los jugadores Estaban en cancha Dileo Algo les dijo Y todos se fueron al túnel No tenemos aquí Ni en la mesa de control La alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito Que por cierto Tendrá que jugar Con 10 elementos en cancha En el Quito Se quedó Luis Romero Que reemplazó A Giovanni Espinosa Que a los 7 minutos Se fue lesionado Es el único jugador Que sigue Me parece que La FIFA Permite en partidos oficiales Hasta 5 cambios O sea que por este lado También El señor Zambrano Está olvidándose Del reglamento Está bien Que él quiera Hacer cumplir el reglamento Pero entonces Que haga cumplir Todo O no una parte En todo caso Bueno Ahí están ya Los jugadores Del Deportivo Quito Vamos a ver Juega con un uniforme alterno Este es el uniforme alterno Paúl No sé si usted lo conoce El de Copa Libertadores O el alterno De Campeonato Nacional Es el alterno Del Campeonato Nacional Tenga en cuenta Que el día de la presentación Que fue el jueves Lo presentaron Al azul y rojo Como principal Al blanco Como el alterno Y al uniforme Para Copa Libertadores El negro Es blanca Blanca la camiseta Porque desde acá Le vemos un tono Gris perla Es blanca Estoy aquí Es blanca Con el número negro Y con obviamente Los auspiciantes delante Voy a tener Voy a tener que ir A hacerme revisar la vista Bueno vamos a esperar A la alineación De la gente De Liga Deportiva Y veamos que tiene Bueno lo que si El Deportivo Tiene una delantera De lujo Paúl Bueno está caminando Por la mitad de la cancha Santiago Jacome Va a conversar Con los árbitros Me parece que molestó Un poco Esa apreciación Y también verse Tan recio Rodi Zambrano En este amistoso Está conversando Vuelvo y repito En la mitad de la cancha Santiago Jacome Con los árbitros Veamos que tiene De consecuencia Esta conversación Ahí lo veíamos De fondo Santiago Jacome Está de negro El Santiago Jacome Ex jugador De Liga Deportiva Universitaria Que a propósito Se retiró Enfrentando Al Deportivo Quito Su último partido En Liga En la temporada 2007 Fue enfrentando Al Deportivo Quito En ese año En el que Liga Fue campeón De la mano De Edgardo Bausa Y donde Había asegurado El título Una semana antes O unos días antes Con el Nacional Pero que Dio la vuelta olímpica En el partido Que enfrentó Al Deportivo Quito Y mire que cosa El hombre Que marcó El gol Del triunfo De Liga 1 a 0 En ese año 2007 En el día Que hacíamos referencia Se retiró Santiago Jacome Fue ni más ni menos Que quien hoy Es el número 22 En el Deportivo Quito Luis Miguel Escalada Ahí está Se han cambiado Algunos jugadores De ambos equipos Ahora mismo Eder Baca Luis Miguel Escalada Y Jaime Iván Cavienes Méndez Del Quito a Liga Estaba Ulises de la Cruz También Fernando Hidalgo Y Alex Bolaños Usted recuerde Que Alex Bolaños Jugó un partido internacional Con Liga Parece que el campeonato No terminó de jugar No, no, no Terminó Pero en Copa Sudamericana Jugó un partido Alex Bolaños Sí, sí Efectivamente Ahí está Eder Baca Hombre que Vuelve al Deportivo Quito Él jugó en el 2006 En el cuadro Azul y Grana Tuve una muy buena Participación Ese año En el conjunto Chulla Me parece que Zambrano Finalmente no aceptó Sí, por el gesto ¿No? Sí, sí Se dijo Hay que cumplir El reglamento Bueno, estoy aquí Con Santiago Espéramos un ratito Santiago Tengo que avisar Para que salga el equipo ¿Va a salir con los 10? ¿Es la molestia que tenían ustedes? No Es otro partido Es un partido amistoso Estamos tratando de arreglar eso Bueno, entonces Porque se mantenía Zambrano en decir Que son expulsados Y que no puede jugar con 11 Pero es otro partido Se cambia todo el equipo Es decir Sobre todo por la gente Le decía esto Santiago Y perdón por ser canzón En algún momento Ya pasó esto con Barcelona Y les habían llamado la atención A los árbitros por hacer eso Sí, es otro partido Ustedes escucharon Es otro partido Rodi Zambrano continúa En su posición De que es el mismo partido Y que tiene que jugar Con 10 Liga de Quito Vamos a ver qué pasa Habría que llamar la atención Entonces por hacer jugar 3 minutos de 30 Y por permitir 10 cambios Más 11 Porque Romero Porque Romero Reemplazó a Espinosa Sí, tienes razón 11 Qué cosa, ¿no? Nuestro arbitraje Siendo parte del protagonismo Un partido en el que El aficionado Lo disfrutó en la primera parte Y que por lo pronto Está esperando Ansioso Para el segundo tiempo Mientras Entre paréntesis Y se ha dicho Cae una pertina lluvia ¿No, Paul? Sí, llueve Llueve bastante por aquí Es esa lluvia menudita Que moja bastante Y que pone resbalosa La cancha Y es el pedido del profesor Del preparador físico del Quito Que se muevan Que se muevan Y es que muy molesto Le señala con las manos 7 minutos Estamos calentando Y el equipo no viene Al árbitro central Rodi Zambrano Qué tiempo más Habrá que esperar Bueno Es la noche azuligrana Es fiesta Tenía que tener Algún ingrediente De polémica En la cancha Ya lo vimos Un penal discutido Un gol Que también tuvo Polémica Así es Y ahora este tema También el asunto De los jugadores Después de la expulsión De ese tiempo A ver Estoy aquí con el profesor Isquia Viene para acá No quería jugar Porque como quería jugar Con 11 y no con 10 Yo le dije que no tenía Ningún problema Al árbitro no se lo había aceptado Por eso se iban Porque no le había aceptado Y ahora parece que le aceptó Que juegue con 11 Entonces Hemos quedado 7 minutos No más Llevan 15 Entonces Esa es la molestia Profesor Que lo tiene calentando Al equipo Hace 40 minutos Calentando Bueno Entonces Las palabras del profesor Isquia Habían aceptado Que no habían aceptado Que sí aceptaron Bueno Vamos a ver Cómo se finaliza Esta situación De la expulsión de Luna El Quito No tiene inconveniente Que juegue en 11 El señor Zambrano El que dice Que tiene que jugar con 10 Santiago Jaco Me insiste Que es otro partido Es otro equipo Entonces que no puede aplicar El reglamento Y es verdad Que Liga amenazó Con irse En algún momento Santiago Jaco Me caminaba Y le cuento además En la banca de Liga Deportiva Universitaria de Quito En donde estaban Sus suplentes Hace un momento Tenían balones Tenían su tarrito de agua Tenían todas las cosas Que obviamente tienen Para un partido de fútbol Ahora no hay nada De eso en la banca No sé si nuestro camarógrafo Nos puede ayudar Con esa toma Que les describías Anteriormente Y la molestia De Isquia Es porque Lógico Los jugadores Están ahí ya En una lluvia Además Exponiéndose Usted sabe que Se enfrían Ahí está la banca Lo que hacía relación Solo los alcanza pelotas Están así Los y las Porque hay una chica Sí, sí Así me llamó la atención Una nena Que está como Alcanza pelotas Qué pena, ¿no? Esto es Por estos inventos Que se manejan Sí Y hace un momento Lo veíamos al señor Zambrano Tratando de convencer A sus asistentes Que tampoco Bueno, que dirán ellos, ¿no? No, dice Me pueden sancionar No le sancionan Por hacer jugar 90 minutos En tres tiempos Y permitir tantos cambios Eso debían haberse Puesto de acuerdo antes Y es que le va a tratar De convencer Deje que salgan once Y juguemos rápido Si esto es un partido De entrenamiento De preparación Ahí viene Liga A ver Dos Paola Ambrosi Entre los que Gutiérrez Me parece que ese es Pavón Era Ulises Sí Ulises Taceballos Ceballos Corozo Gutiérrez Vamos 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 viendo Quienes más Quienes más ingresan Viteri Viteri es el último en salir Viteri es el último en salir Así es Diez Diez jugadores Sí Diez mismo entonces Sí, diez Hasta el momento Que viene Viteri Como último hombre De Liga de Quito Son diez Y el último en salir Es Gámez Once entonces Once Once jugadores en cancha Ajá Bueno Estamos de acá tratando de tomar nota De quienes están en el terreno de juego Al menos de los De los más conocidos ¿No? De la Cruz Juveniles Sí Está Ambrosi Ambrosi A Gámez A José Francisco Ceballos Me parece que lo vi a Gutiérrez ahí Pero no podía decir el número de Gutiérrez El número 24 no es Pavón Pavón, 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 Pavón Tiene el 52 Está el 51 No lo registro Si no está equivocado Él es Gutiérrez Él es Gutiérrez José Gutiérrez Ahí está Daniel Viteri Ulises de la Cruz El capitán de Liga Deportiva Universitaria Para esta segunda parte Banzín Tercera parte Vamos a guardar también por la información de Paul Freire Que seguramente está recabando precisamente la lista de jugadores de Liga Deportiva Universitaria En esto que será el tercer tiempo de este atípico partido La noche azul y grana Acá en la capital de la república en Quito En el estadio olímpico Atahualpa Que decíamos Roberto Da la impresión de que la cancha está algo pesada ¿No? Sí, con el gramado muy alto me parece que habrá que hacer Algún corte más Señoras y señores Es tiempo de fútbol En la cancha de Telamazonas Los de blanco son el Deportivo Quito Los de azul y negro Liga Deportiva Universitaria El balón es de Enrique Gámez Y esta me parece que José Francisco No, este es Gutiérrez Patricio Sí señor, vamos Vamos ahora 25 Viteri 26 Víctor Carcelén ¿Perdón el nombre? Víctor Carcelén Sí 12 Galo Corozo 53 Sandro Rojas 17 Enrique Gámez 24 Alex Pavón 4 Ulises 5 Ambrosi 55 Ceballos 50 Richard Calderón Y el 51 José Gutiérrez 50 Calderón Y el 51 José Gutiérrez Muy bien Gracias Paul La información del segundo Sí, el segundo equipo de Liga Deportiva Universitaria Está la pelota en juego Ahí está Galo Corozo que sale con balón dominado Adelanta buscándola a la charapa Gámez Gámez atrás Otra vez con Corozo Ceballos Corozo Ceballos Corozo Se la pasan Otra vez Ceballos Otra vez Corozo El que recibe es de Enrique Gámez Le pide Calderón Ahí está Richard Calderón Está intentando escaparse Atiende Luis Miguel Escalada Ataca al Deportivo Quito El pelotazo para el Nine Va a salir Daniel Viteri Tranquilo Se queda con el esférico Antes y después ya sancionó Un tiro libre me parece Porción adelantada de Cabides A ver En esa imagen daría la impresión De que pica bien Pero claro es la posición de la cámara Ahí está la pelota en poder De Liga Deportiva Universitaria Con Paul Ambrosi Como da la impresión De que está un poquito excedido De kilos también Cabides Sí Sí, sí, sí Ulises de la cruz Adelante el esférico Corre tras la pelota El jugador Gutiérrez Sale Adrián Bone para despejar Balón en mitad de cancha Ulises de vuelve de cabeza Bien Gámez con el control del esférico Se viene por derecha Liga Enrique para Gutiérrez Se va hacia atrás Que recibe otra vez Ulises de la cruz Equivocado Ulises El rebote de todas maneras Le favoreció La pelota es de Víctor Carcelén Intenta escaparse No lo puede hacer El Alex Pavón Está jugando Al lado de su tío Alexander Pavón Es hijo de José Luis Pavón Jugador que nací Sí, claro En el Quito Hijo de José Luis Pavón El de Tumbatú Así se le conocía Pero también es Sobrino de Ulises de la cruz Alexander Pavón Sí La pelota es de Liga del Deportivo Quito Vaya Va a costar acostumbrarse Que los de Blanco en este partido Sean los del Quito Eder Baca Y el pelotazo Otra vez Posición adelantada O de esta escalada esta vez Escalada Escalada fue el hombre También da la impresión De que está con unos kilitos Aunque Siempre tuvo esa tendencia Esa es la fisonomía Tiene tendencia A engordar Incluso en Liga Deportiva Se le criticó mucho Porque en 2006 Jugando en Melec Tenía una figura Un poco menos Abultada Atención que La pelota se va Fuera de la cancha Richard Calderón Era el que chocaba Con Tejero La pelota se perdió Fuera de la cancha Hay un sacra Que le favorece Al Deportivo Quito Actevo 4T El lubricante Correcto para su moto Castrol es más que solo aceite Es ingeniería líquida Balón que lo pelea Pavón Empuja Marvin Cortés Tiro libre Dice juez central Favor del Deportivo Quito En mitad de cancha Uno por uno El marcador El ganador De este compromiso Se llevará Una copa también Que esté en disputa Y si es empate Pues la copa Irá en favor Del local Del Deportivo Quito El profesor Edgardo Bausa No quiso Patear peladas José Francisco Se va De adelante El esférico No llega José Gutiérrez A la pelota Recupera El Deportivo Quito Atención Con Ederbaca El zurdo Levanta la mirada También la pelota Ataca El Deportivo Quito Otra vez En posición adelantada Cavieres Dijo el juez Tiro libre Nuevamente entonces Para Liga Deportiva Universitaria Es el clásico Quiteño En la cancha De plata Que eliminan Las bacterias Que causan El mal olor Nuevo Silver Protect De Nivea Formen Lo que los hombres Quieren Lucerito a los 10 años Ya era una estrella Ricky Martin A los 13 Robaba los corazones De sus fanáticas Ahora Pequeños Con grandes sueños Tienen la oportunidad De ser gigantes En Teleamazonas Pronto Pequeños gigantes En Teleamazonas Ataque el Deportivo Dijo Cavieres El tanto que le podía poner Adelante en el marcador A los chuzas Después Folleco intentaba De media distancia La pelota se perdió Fuera de la cancha Atención con La pelota en juego La va a poner en circulación Daniel Viteri Volvemos a ver la imagen Providencialo de Viteri No grandes reflejos Del arquero Que sacó la mano Justito para mandar al córner Cuando el niño Definía con sutileza Su característica Propósito El balón es del Deportivo Quito Escalada Eleva al esférico Sale desde el fondo Cárcel en despeja El balón se perderá Fue de la cancha Lateral para el Quito Con el balón en las manos Joao Montaño Adelanta para el Toro Escalada Luis Miguel Que no puede dominar Ulises que sale jugando El Pepe Pancho Junior Con la pelota Recibe ahora Enrique Gámez Adelanta Gámez Buscándolo a Calderón Este es Gutiérrez Pavón Y ahora Paul Ambrosi Ataca Liga Deportiva Universitaria Paul y Pavón Alexander Pavón Nuevamente Gutiérrez Y ahora otra vez Pavón Se da la vuelta Se va hacia atrás Corozo el que recibe Sale jugando con dificultad Pero protege bien el esférico Y se queda con la pelota Aunque después Se equivoca en el pase Y el balón será del Deportivo Quito O sea que de costado Que lo hace ya Joao Montaño Montaño y el pelotazo largo Escalada que protege Corozo la falta Tiro libre En favor del Deportivo Quito Jugaremos Estamos más bien En el tercer tiempo De este atípico partido Que ha jugado Tres tiempos de 30 minutos Quito de Caviedes Corre escalada Se cruza Carcelén Pavón que se queda con el esférico Liga con el balón Ulises de la Cruz Que recibe Escalderón Intenta escapar No lo consigue Actevo 4T Protege motor Embrague Y caja de cambio De tu moto Castrol es más que solo aceite Es ingeniería líquida El esférico para Caviedes Otra vez habilitado Caviedes No, no estaba habilitado Posición adelantada En apenas Ocho minutos El Quito ha caído En tres posiciones adelantadas Dos de Caviedes Y una de Escalada Aquí está Es evidente Y hace rato En Nacional También Caviedes fue En varias oportunidades Sorprendido En posición fuera de juego Daniel Viteri Va a poner el balón En circulación ¿De qué se queja Viteri? ¿Cómo viven los técnicos En las bancas de suplentes? Dileo El asistente técnico De Bausa E Isquia Paul Dileo tranquilo Conversa con sus asistentes técnicos Únicamente mueven la cabeza De un lado a otro Toman agua En lo que tiene que ver Al profesor Carlos Isquia Camina de un lado a otro No importa que esté mojado Da indicaciones A su número nueve En este caso Vaca A buscar la espalda De cada uno De las defensas Ataca Vaca Se cruza Ambrosi Balón de Liga Sí Los de azul son de Liga Los de blanco Son del quito Ataca Liga Deportiva Universitaria Con José Gutiérrez Que es muy hábil Gutiérrez Que protege el esférico Gutiérrez Y la marca era de Romero Balón de Gámez Ulises de la Cruz Toma contacto Con el esférico Es el más experimentado En la cancha Ulises Gámez Gutiérrez Que la tenía Era Calderón Y ahora otra vez Gutiérrez Atención El centro Para José Francisco Ceballos No prospera la acción Romero se cruzaba Gámez la vuelve a meter Gutiérrez Que la peina Ceballos No de Gaba Sale con balón Dominado El Deportivo Quito Falta de Pabón La falta fue sobre Marvin Cortés Tiro libre Que le favorece Al conjunto Azul y Grana Hoy blanco Azul y Grana Menos palabras Más fútbol En la cancha De Teleamazonas En Ecuador Hino es Mavesa Porque Mavesa es Hino Más de 70 años La fuerza que mueve al Ecuador Guayaquil Quito Ambato Disfrutar la emoción De este partido Con todos tus amigos Eso es Refresca tu mundo Habla a 10 centavos masiva Con tus 5 números favoritos De cualquier operadora La pica y móvil Disfruta de la tarifa multidestino Enviando claro al 2233 Claro Más cerca Más claro Rafael para tu pueblo Y más correa para los corruptos Porque si algo te has robado Es el corazón de los ciudadanos de la patria Más fútbol Para la señal de Teleamazonas Guayaquil Un programa que ha hecho reír a todo el mundo Hay que ver lo que la gente está dispuesta a hacer Para salir en televisión Humor amarillo Estreno Este martes a las 7 y 30 de la noche Teleamazonas Guayaquil Hay un tiro libre en favor de Liga Corozo va a poner en circulación el esférico Galo Corozo Paul Ambrosi toma contacto Alexander Pavón Protege el esférico Buenas condiciones del muchacho Pelotazo largo Sale para despejar Jonathan Tejero El balón se perderá fuera del terreno de juego Recordemos que el partido si termina empate Será favorable al Deportivo Quito En cuanto a la definición de la Copa Radio La Red Salvo que haya un ganador Distinto Es decir, salvo que gane Liga Deportiva Universitaria Se llevará a la Copa el conjunto Pelotazo largo Corre Gutiérrez Hubo falta de Tejero Dijo el juez Y lo libre en favor de Liga Deportiva Universitaria Atención con el lanzamiento Que llegará desde el sector izquierdo Impulsado por el número 50 Richard Calderón Que ya debutó el año anterior en primera categoría A propósito Calderón va a meter el pelotazo Atención con Richard Con pierna derecha El balón rebota en Gutiérrez Que no puede dominar Balón de Derbac Acá hay un pelotazo largo Se cruza bien en la marca Ya El jugador Carcelén No, era Rojas El que tomaba el esférico Pelotas de Gutiérrez Adelante Equivocado para Ambrosi Sale con balón dominado Joao Montaño El que la tiene ahora es Edison Es Cortés Ahora Edison Vaya, Eder Baca Nuevamente Edison Vega Cambio de frente Para que tome el esférico Mauricio Folleco En la marca Gámez Folleco tiene que refugiarse en Romero Romero nuevamente con Folleco Ataca el Deportivo Quito Centro de Folleco Estaba atento ya Sandro Rojas para tocarla Después Ambrosi devuelve al portero Daniel Viteri Que va a poner el esférico en circulación Viteri y el saque largo Sale y despeja Luis Romero En campo de liga la pelea Cavieres Logra peinarla Falta dijo el juez No, posición adelantada Sí, otra vez posición adelantada ¿Quién fue? Cavieres Cavieres Balón de liga deportiva universitaria Ambrosi con Calderón Gutiérrez Otra vez Calderón No puede dominar Se cruzaba corte Era Olivo el que le quitaba Romero con la pelota Adelante exigiéndolo a Eder Baca Para que retroceda y tome el esférico Eder mete bien el balón por el sector izquierdo Donde aparece Mauricio Folleco Folleco Y el pase para Cavieres Corozo y la falta Tiro libre en favor del deportivo Quito Indudablemente que los suplentes del Quito Son hombres de mayor experiencia Y eso se evidencia en el campo de juego Mejor el Quito en esta recta final del tercer tiempo Atención con el tío libre de Daniel Viteri Que ordena la barrera Eder Baca será el encargado Liga apuesta juveniles El Quito tiene Padres que pueden ser titulares en cualquier mundo De hecho De hecho De hecho La verdad es que se va a matar Gracias. 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 Gracias.